Desde el impenetrable del Chaco, señoras y señores, bienvenido en la noche, Pico Franco. Señores, yo soy del Chaco, soy compla, soy chacarera, yo soy del impenetrable, soy acordeón verdunera. Soy el grito del Chacá, que alborota la vispero, poniendo alerta al arisco cuando baja palestero. Soy marcha en una santiada, grito macho del tropero, soy chacarera del monte allá en el 4 de febrero. Entre Tala y Garabato, entre Palma y Minar, yo soy el aso patero pa' chunquear un vagual. Traigo el trinar de las aves, el lamento del Cacuy, soy coraje del jinete allá en Ajuana, Surduy. Diosito me dio este don, siento orgullo de lo que hago. Yo soy chaqueño, señores, la pucha, la pucha, ¡qué linda es mi pago! Hay un canto que en el monte está naciendo, dicen que viene de lejos que el oclar el viento. Esta copla va brotando de mi pecho, es solo un sentimiento que retumba haciendo eco. Esas fiestas patronales nunca olvido, recuerdos de mi infancia que hasta hoy llevo conmigo. ¡Sí, sí! Inmenetrable, totalizo y chacarera, la sangre de mi chaco va corriendo por mis venas. En mi pago se baila en patio de tierra, no hace falta regarlo, es mejor la polvareda. Las heladas en invierno se terminan, cuando tiñe el apacho floreciendo de alegría. Soy de una raza y que nunca he de morir, quebracho que resiste aunque me quite de raíz. Inmenetrable, donde allí soy chacarera, la sangre de mi chaco va corriendo por mis venas. ¡Sigue! ¡A ver los bailarines chacarera, señores! ¡Arriba todo el mundo, las palmitas, todos, todos, todos! ¡Que sea una fiesta, señores! ¡Señor, a la y me gusta! ¡A entrar en calor, hermano! ¡Chacarera! ¡Adentro! ¡Quiero ser quebracho para alejarte de amar, pero soy el sueño, tan solo un alcoche nomás. Convertido en árbol, pensé que no iba a llorar. Lágrimas he visto de todas mis bravas rotar. Viento norte, amigo, si la encontrás en tu andar, dile que me has visto marchito de tanto esperar. Soy ancoche y vivo verde, esperanza de amor, coplas de amargura, la salvia de mi corazón. Ahí van queriendo, señores, que es una fiesta. Vanquino y González, todo el mundo me lo dice. ¡Chacarera, chacarera, señores! ¡Sigurte! 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 Desde que te ha sido hecha el raíz, el azar Si no llueve estengo mirando que me ha de regar Te espero en verano y en el otoño también Me mantengo verde, color, esperanza, mi piel Un milagro al cielo desesperado pedí Que seas otro ancoche para que vivas con Samir Soy ancoche y vivo de esperanza, de amor Compraste amargura la savia de mi corazón Y oiga mi amigo cantor Sepa dónde soy nacido Chaqueño en mi corazón Impenetrable es mi apellido Un día me fui buscando otro rumbo Pero volví a mi charco profundo No habrá lugar mejor en el mundo Sabía extrañar a los años nuevos Quería estar con mi vieja y los abuelos Como un zarzal cantarle a mi pueblo Cómo olvidar aquel viejo pago Si allá aprendí mis primeros pasos Y un rancho que me hace en su regazo Cómo olvidar mi pago querido Si allí quedó mi sueño de niño Por ser cantor tome este camino Sabía ir a la escuela caballo Sabía volver con los mil pintos jugando Para aprender una coprita cantando Si señor Te pido a Dios que guíe mi camino Hasta el final de mi destino Y en el medio al monte yo soy nacido Si sea que manda Una sonrisa mezclada con llanto Un tibio abrazo de mis hermanos Y aquel adiós en el guardapatío Y si acá Cómo olvidar mi pago querido Si allí quedó mi sueño de niño Por ser cantor tome este camino A ver señores A ver señores la manita arriba señores Todos, 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 todos Que sea una fiesta señores No se me queden Todos los bailarines arriba, arriba, arriba A un pidejo Tengo humilde mi zancho, sombrao de mi stol Bajo de un algarrobo a tan redomor Tú me gustas a bailarines señores Viva el pago, viva el pago señores Aquí cantan charata y vigila y chacá Con agua de cañada me gusta matear Se meterme en el monte a mi gusto enlazar Se tirarme un coleta y mi lazo Se me queden De quebracho y mi orgullo de estar donde estoy Como el pago no hay otro que un chaqueño soy Al mal tiempo le canto pa' que lamentaran A la razón del pobre quien la ha de escuchar Nunca dejo mi poncho por donde yo voy Es amigo y testigo de lo que yo soy Perfumar el carabato me hace recordar Amores que en mi vida nunca he de olvidar Se quebracho y mi orgullo de estar donde estoy Como el pago no hay otro que un chaqueño soy Muy buenas noches a todos Joaquín B. González señores ¿Cómo está la gente? ¿Bien o no? ¿Están los tomadores por ahí? Ah, ahí está el gaucho ¿Eh? Ya lo vamos a nombrar Pache Ya lo vamos ¿Cómo está la gente? ¿Bien o no? ¿Está pa' el whisky? ¿Está pa' el whisky o no? ¿Está con pa' bailar medio agarradito así o no? Me acuerdo hace ¿Te acuerdas Juancho? Hace como cuatro años atrás Yo sabía tener una novia por estos lados Camuflaba nada más así ¿Era o no? No sé si andaba por ahí Así una chunchita era Bien chiquitita era hasta acá Tenía que tener cuidado para no pisarla por ahí Sí, me acuerdo Emi, te cuento a vos nomás Se había enojado, se había enojado una vuelta Fijate vos, la idea de ella Se había enojado porque nos habíamos ido de gira Pasamos por acá y no pasé a verla Siempre pasaba, tomó unos mates con ella yo Y se había enojado Fede La cuestión Que después de tanto insistirle yo Quería volver a ella Ahí le dije yo Aparte de que no voy a volver con vos Aparte de contento, ¿sabe por qué? Agarra y le digo para que, bueno A propósito, que quede feliz Que seamos amigos Digo, puedo morirme tranquilo Porque ya estuve en tus brazos Soy como un ave de pasos Que en sus garras te atrapó Y si gozaste como yo Es de sentirme orgulloso Para mí lo más hermoso Fue cuando estuve con vos Aprenderse a aprenderte Quiero ser tu sueño De noche estrellada Y ser el desvelo De tus madrugadas Estar a tu lado Dándote mis besos Al robar tus labios Siempre caigo preso Voy a ser muy simple Para decirte cuánto te quiero Voy a hacer un canto Para nombrarte en algún lugar Así declararás en esta canción Amor eterno Sabe Dios que pronto En tu corazón Se hará realidad Te encontré en un sueño No quise soltarte Te besé y fue duro Amor despertarme Mi boca y la tuya Prohibidas estaban Conocí el deseo Que ya sal y daban Voy a ser muy simple Para decirte cuánto te quiero Voy a hacer un canto Voy a ser muy simple Para nombrarte en algún lugar Y así declararás en esta canción Por amor eterno Sabe Dios que pronto En tu corazón Se hará realidad Y así declararás en esta canción Y así declararás en esta canción Ya la realidad Quiero ser tu sueño chavamecito Lento ese pago Llenarla de mentiras A que tanto no se sufrí Esa chinita traicionera ¿Hay de esa aquí o no? Se portan bien aquí Todas se portan bien Qué macana, ¿no? Señores venimos ya del portal Del impenetrable chaqueño Chacarara de monte Para que bailen en este patio Criollo hermano ¡Vámonos nomás! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Bailarines, bailarines! ¡Búsquen parejas! ¡Búsquen parejas! ¡A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta! ¡Súper querer! ¡A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta! ¡A la vuelta, a la vuelta! ¡Búsquen parejas! ¡A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta! ¡Búsquen parejas! ¡De nuevo, de nuevo! ¡Se acaba, se acaba! ¡A la vuelta! Sigue, sigue, sigue Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas ¡A la arriba! ¡A la vuelta, la vuelta! ¡Esta es mi chaco, querido! ¡Supoyere! ¡Suega lindo, picorrelo! ¡Este le picorrelo, de su bebe! ¡Poyere, apoyere, apoyere! ¡Se cago, se cago, se cago! ¡Seguridad! ¡Seguridad y campana, no más! ¡Alegrito! ¡Se cago, se cago! ¡Alegrito, señor! ¡Eso, su cago! ¡Alegrito! 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 Ahí va cayendo, señores, arriba la manita, todo, 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 todo Los que vinieron a pasar un avión, señores Chascarar al monte, levantar polvorelas A la cadena, a la venta, a la vuelta, a la vuelta Ahí va cayendo, señores, a la floja Súbete ¡Él es Cristo Frank! ¡Súper! 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 ¡Seguritito para la banda! ¡Qué linda la bailarina, señores! ¡Aló, aló! ¡Sí, señora! ¡Chascar al monte! ¡Buelita, bailita, bailita! ¡Aló, aló, aló! ¡Seguritito para la banda! ¡Seguritito para la banda! Y acá lo has dejado ¡Esto es Station! ¡Y de Se Puso! ¡Seguritito para la banda! ¡S 서� heute! ¡Se acaba, se acaba, se acaba! El aplauso grande para ustedes, señores. Esas son las chacareras del monte, hermano. Maneras de levantar polvaredas ya los sábados, ya las dos de la tarde, enero. ¿Está fresco, Chango? Está muy lindo acá, chico. Qué macana, ¿no? ¿Cómo están por el chamamé, señores? ¿Están con ganas de bailar así agarradito o no? ¿Bailarines de samba ahí también o no? Dani, ahí Dani va a bailar, a ver. No te lo presto el gordito nomás porque él es el gran bailarín de samba también, pero está ocupado. Al rato andamos a bailar una sambita. Esta la grabamos junto con Lázaro Caballero. Báile nomás, pronto volveré. ¡Vámonos nomás! No escucho algún violín y distante suelo andar. Una chacarera al pago me hace regresar. Una chacarera al pago me hace regresar. Un retrato en mi alma soy de mi infancia terrenal. En el patio y tierra perla mi mamá trajina. Al pago me hace regresar. ¡Voy a mi amor! No sé. ¡Voy a mi amor! ¡Voy a mi amor! Si andando lejos te pienso, viendo la luz del amanecer, digo tu nombre y siento que se estremece todo mi ser. Al pago, querido, yo sé que pronto volveré A convertirte al garroba Mi nostalgia al tranco van Llegando hasta el río, queriendo algún sueño enredar Llegando hasta el río, queriendo algún sueño enredar No me alcanzan con mi voz para agradecerle a Dios Por darme una estrella del pago que me hizo cantor Si andando lejos te pienso, viendo la luz del amanecer Digo tu nombre y siento que se entremece todo mi ser Al pago, querido, yo sé que pronto volveré Ambitas nuevas que ya van a salir por todas las plataformas ¿Cómo estamos, gente? ¿Bien? ¿Bien o no? Saludo para Flavina ¿Así es o no? Flavina Sosa, ¿es así? Flavina Sosa, querida, te mando un saludo grande Y ayudando a cantar este tema Todos nos van a ayudar a cantar este tema, ¿eh? Me dices que te vas porque ya no soportas tu amarga soledad Que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar Que me olvidé de los pequeños detalles que te hacían vibrar Que me rodea una armadura de acero difícil de penetrar Sé que es verdad todo lo que estás diciendo No lo puedo negar Venidito, venidito Y me lastima lo profundo del alma que quieras terminar Mi mente loca al sentirte segura no supo valorar Todo el amor que tú me dabas me arrepiento Lo que voy a llorar ¡Cantamos todos, dicen! Y la verdad es que no soy la que fue Que me moro de estar Mi voz se quiebra, estoy temblando de miedo Pues sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerto en vida Mi mundo se acabará Será imposible para mí existir Sin tu amor, sin tu cara Repentido de todos mis errores Te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Cantamos todos, dicen Porque... Hay que sacar un poquito esas ganas, señores Un zapucay bien fuerte Y largamos los chavames, señores ¡Zapucay, mijando! ¡Zapucay, mijo, mijo, mijo! Y dice Pico Dentro de la piel de león se esconde un corazón que sobre todo es humano Aunque te parezca vulgar, a veces suele llorar cuando el amor me hace daño Amada mía, tu luna brilla me está matando Amada mía, mientras te veo, estoy llorando Te das a vuelta y te vas, yo voy quedándome atrás con tus recuerdos colgados Esto no me vuelve a pasar, voy a tragarme el dolor A pecho a quien sea, no voy a volver a llorar aunque me ahogue en el mar Por tus amores furtivos, pongo el corazón por testigos Ni una sola lágrima más, mejor morir que suplicar Como dices señores, no voy a volver a llorar ¡Vamos Chilejo! ¡Alegría, alegría, alegría a todos! ¡Bailé, bailé! ¡Habla le pico! Me dices que te vas porque ya no soporta tu amarga soledad Que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar Que me olvide de los pequeños detalles que te hacían vibrar Que me rodea una armadura de acero difícil de penetrar Si es que es verdad todo lo que estás diciendo no lo puedo negar Dime la cima en lo profundo del alma que quieras terminar Mi mente loca, sentirte segura, no supo valorar Todo el amor que tú me dabas, me arrepiento, creo que voy a llorar Y dice, dice, dice Si la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quiebra estoy temblando de miedo Pues sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerto en vida Mi mundo se acabará Pero es imposible para mí existir sin tu amor, sin tu cara Arrepentido de todos mis errores te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuertes lo son Sigue, 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 sigue TACO, 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 TACO Y SUENA BAINE, BAINE, BAINE A DIVERTIRSE TACO Y SUENA, TACO Y SUENA, TACO Y SUENA Por bocas de interesado y decir por ahí Que corriente nunca tuvo su música guaradí Cosa tan miserable no permita estar ahí Si es como su banda estando alave o el perfume del botín Y hasta el hombre venerado Alaví, el rey Tatí ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Y bueno! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! Yo tuve una novia hace muchos años y a pesar del tiempo nunca la olvidé Una joven buena, un amor de barrio, ella quince años y yo dieciséis Era el primer beso, el amor de la vida, del que no se olvida ni se vuelve a dar Me sangraba el pecho, no le dije nada, solo la miraba y no podía hablar A veces quisiera volver a encontrarla y luego besarla con todo mi amor Mirarla a los ojos, darle una sonrisa, como una princesa llena de ilusión Bueno, bueno, bueno Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Muchacha, estás muy triste, con un amor no debes llorar La vida es buena y mala y muchas cosas tienen que pasar Si hoy te fuiste de un cariño y no lo puedes olvidar Yo te doy mi corazón para que tú ya no sufras más No debes dudar de mí, porque te amo en verdad Lo que nunca nadie te lo dio, mi corazón te lo dará Baila, 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 baila No debes dudar de mí, porque te amo en verdad Lo que nunca nadie te lo dio, mi corazón te lo dará Que linda esa chamba ¿Quieres seguir bailando, chabame, o no? La que está en la parejita, hermano Chabame instrumental, díganse Y el maceta Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Baila, baila, baila Baila, baila Virgencita de Guachana, hoy te canto agradecido Y por los pobres te pido, una eterna protección He llegado hasta tu altar, como todo peregrino A cumplir como es debido Y a buscar tu bendición Unirme a tu procesión para llenarte, Fernanda Salud, virgencita de Guachana Vivirás por siempre en mi corazón ¡Y se puso linda, normal! Sería la turma Crecita de Guachana Eso Ahí está Y es muy cómica No, 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 no No, 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 no Sigue y sigue Otra no Sigue y sigue y sigue Baile, baile, báilala Esto queda un chamamén para bailar zapateado Y muestrala a los puebleros como se baila en el pago Saca la mamá paisano, pasearla por la cancha Mientras suena la acordeón de músicos en la bailarra Paseando al compás, dale una vuelta al revés Un corte hacia la derecha, así se baila el chamamén Cuando no está ligero, que flamé su marcha Que flamé la pollera, la pollera de la dama Eso, eso, eso Alegría, alegría Para no quedarse Saca la mamá paisano, y te va a hacer codirando Mientras la dama te queda, el paso va contestando Dale una vuelta al revés Dale una hacia el revés Para que todos comprendan cómo se baila el chamamén Paseando al compás Dale una vuelta al revés Un corte hacia la derecha, así se baila el chamamén Dale una vuelta al revés Que flamé su marcha Que flamé la pollera, la pollera de la dama Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, bueno Baile, baile, baile Baile, baile, baile Vamos, bloque, vamos, bloque Eso, eso Eso Que no me han dicho más Sigue, sigue, sigue Toco y suena, Toco y suena, Toco y suena, Toco y suena, Toco y suena. Suena, pico, perro. Muchos años han pasado, vivimos edad perdida, era distinta la vida cuando hasta el pueblo llegaba, una vaina me esperaba recostada en la trantera, era una flor quinceañera que gané en las parreras, jodate a un compañero, tus huesos blanqueando están, y mis recuerdos se van, como se vuela, pueblera. ¡A la puta! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Qué rico que no se iba a jugar! ¡Una, va! El aplauso grande para los bailarines, hermano, che cómo está, con trago, ¿no? ¿O no? ¿Eh? Venga, vale el trago, hermano. Tiempo de pesca de mi amigo Pablo. ¿Qué tengo, un colador aquí, cosido? ¡Salud, mi gente! ¡Salud, salud! ¿Pa' aquí, Begonzada, está de fiesta o no? ¡Han sonado de frío para ese che! ¿Cómo ha dicho? ¡No! 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 Tenemos un invitado por ahí, que se venga, que se venga Miguelito, anda por ahí, ¿o no? Miguelito, ya lo vamos a cantar también a Diego. ¿Dónde anda Miguel? ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Lárgame, vamos, pochi! Son las chacareras, chacañas, señoras, así que a bailar, a divertirse, a ponerle alegría a todos, todos, bailarines, chacareras, vamos! ¡Marito, marito! ¡Toda la manita arriba, señoras, todos, 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 todos! ¡Que ha sido una fiesta, señores! En verdad fuiste mujer, ¿por qué te vas? ¿por qué te vas? Tal vez por otro querer me abandonas, me abandonas Se fue sin decir adiós, solo quedé, solo quedé Recuerdando que la amé de corazón, de corazón Como quisiera borrar aquel amor, aquel amor Hundirme en la soledad, para olvidar y para olvidar Desde su huella yo voy, con mi sufrir, solo nomás Igualito que el destino, por el continino, llorandona ¿Dónde me queda señora la manita arriba? Todo, todo, todo Largo camino me iré, buscándola, buscándola Por lo monte yo andaré, llamándola, llamándola Recuerdos que me dejó, me quemarán, me quemarán Yo sé si a mí hace penar, ahí, ahí, allí, ¿por qué será? El tiempo lo ha de decir, es la verdad, es la verdad El amor no hay que fingir, hay que ser leal, hay que ser leal Tras de sus huellas yo voy, con mi sufrir, solo nomás Igualito que el destino, por el continino, llorandona Muchas gracias Sí señor, un aplauso grande para Miguelito Hace un temito también, venga, venga, rapidito, rapidito nomás Que se venga Canta Crepina en re mayor El padre acá del Guriete, ¿o no? El culpado El culpado ¿Cómo estamos? ¿Bien, bien? ¿Vos sos de aquí, no? Yo soy de acá de González ¿Lo conocen el muchacho, no? Este, ahora cuando fuiste a Castelli andaba haciendo macana ya, ¿no? Lo vamos a hacer tocar el hongo también Él también quiere tocar el hongo Vamos a hacer Este, el mejor guitarrero de González Ah, si yo lo conozco allá en Castelli, va Te portaba bien, eh Cuando llega el alba, cuando la oración Se escucha su canto, se escucha su voz A la fiesta, señores A la fiesta, señores Qué tristeza tiene que te hiere tanto Ya sé que no quieras ni salir de rato Volaste pa'l monte a quien sabe dónde Te fuiste muy solo Qué dolor, qué dolor, qué pena tendrás Crepí, imprendes tu herida Tu prenda llorando Igual que la mía Se me queda sentada ¡Se me queda sentada! ¡Es una fiesta, señores! ¡Santo San Francisco, alumbralo al canto Que tu violinsito quedará sonando! Por andar cantando No llegan los días Como se parecen Tu vida y la mía Cansado algún día Cansado algún día Lejos de la vida Vuelvo alguna tarde Por amor se mira Qué pena tendrás de fin Mi pena es tu herida Tu prenda llorando Igual que la mía Es mi horda que manda calor este, ¿no? Más que meterle otro por la chapa ¿Eh? No se me queden, señores No se me queden todos, todos, todos No se me queden todos, todos ¡Ay, grito! ¡Ay, grito! Grito, mi abuelo Se pone a tocar Tomaba el violinsito Y le empezaba a chayar Los tres en el culo No me recordar La oferta San Antonio Vivirá en el lugar ¡Étale, Diego, viejo! Eras decidido, Marriante, ya habrás De corazón muy noble El gaucho de aquel hogar Yo sé que desde el cielo Tú me has de escuchar Camarán, tu chancarera Que a muchos he hecho arreglar Segundita y campana Segundita y campana ¡A no quedarse, a no quedarse! ¡A no quedarse! ¡A la grito! Todas las mañanas Solías levantar Pa' pegarle un grito Rúñalo pa'l colar ¡A la grito! ¡A la grito! ¡El telepato querido! Si escuchaban disparos Elico a la oración Tú me escuchaban disparos Para la procesión Tú se quedé del cielo Tú me has de escuchar Cantar a tu chancarera Que a muchos se echó a bailar Que a muchos se echó a bailar Que a muchos se echó a bailar Que espesura su camino a lentos caminos Ya no volveré en el cielo, lindo, lindo No sufras más, cantaba alegre el cardenal Cuando yo te conocí a orilla de la cañada Con tu flancita en la oreja y una botija con agua Te dije que bella sos, yo voy a hablar con tu mamá Son más bonita que el alma y en la flor del verdolaga Quisiera darme ese gusto que serán los picaflores Bueno, estar siempre en tus labios y vivir de tu dulzor Seré mucho celoso Te pregunta dónde salió ese cantor Decirle que de casa, ¿dónde es que más fuerte el sol? ¡Vuelta a la vuelta! ¡Vuelta a la vuelta! ¡Supuñales! ¡Vuelta a la vuelta! ¡Vuelta a la vuelta! ¡Vuelta a la vuelta! ¡Adentrita! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Señor! ¡Zorayores, zarayores! ¡Última! ¡Bailando Fede, bailando Fede! ¡Supuñol! ¡Y se acaba, y se acaba, y se acaba! ¡Sigue la chacarera, nomás! ¡Nomás, la señora! ¡Se viene la renta, va! ¡Adentrita! ¡La cadera del monte! ¡Supuñol! ¡Supuñol! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sorayores! ¡Se acaba, se acaba! ¡Vámonos, ¡Vámonos! ¡Seguita! ¡Vámonos a qué! ¡Vámonos a qué! ¡A ver este bonito! ¡Vámonos a qué! ¡Vámonos a qué! ¡Vámonos a qué! En noches primaverales al reflejo de la luna dibujada en la laguna cantaban mis madrigales aprendiendo que brachar. Pasé la vida cantando en mi verso y dejando cualquier que van los banales. ¡Vámonos a qué! 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 ¡Vámonos a qué!